¿Cuándo vamos a dar una exposición tuya? Acabo de hacer una en el Museo Multiversidad, pues pronto. Espero tener tiempo para seguir pintando, obviamente, y poder montar otra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sobre las críticas a su designación. ...libremente y a decir lo que queremos, yo no discuto eso. Yo estoy aquí para dar mi mejor esfuerzo y así lo voy a hacer. Si se toma otra decisión, bueno, aquí mi intención va con todo. Yo quiero hacer las cosas bien, sé que se ha hablado mucho de mi carrera y de mi experiencia como artista, pues obviamente eso no lo tengo. Mi fuerte es la dirección, la administración, el cuidado de los recursos, como ya lo mencioné, y voy a hacer mi mejor esfuerzo, sí. ¿Qué viene de plan dentro de lo que tienes pensado para el Instituto de Cultura? En los inmediato y a futuro. Bueno, como plan inmediato está poner el foco también en lo que es el Centro Municipal de Artes, que es el semillero de los artistas. Sabemos que es algo muy, muy importante para Mazatlán, para México, ¿verdad? De estar generando artistas. Entonces, planeo también poner mucho foco en eso. Creo que necesita mucha atención. ¿Qué instrucciones dio el alcalde en este momento?